Pensaba el otro día de algunos pleitos que tuve en mi casa de adolescente con mis papás y decía, es que esto fue por culpa de las telenovelas. Una cosa, últimamente también me pasa con todos los directores, que me dicen, no queremos ver a Silvia Navarro. Y yo, ok. Y entonces le dije, oye, Rafa, yo quiero trabajar contigo. Me dijo, ah, yo tengo una película. Y bueno, ya estoy. No, 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 léela. Y yo, no, ya estoy. Fui a hacer el programa y dije, ya, no, la voy a hacer. Cinco desnudos. Me da mucha pena lo que te voy a decir, Marcelo. Este, pero me estoy sintiendo mal. Me voy a desmayar. Cinepilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, que va a estar muy divertido. Les recuerdo que si están escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast, también lo pueden ver en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Y muchas gracias al espacio de Reprogramando TV para las facilidades, facilidades que tenemos para grabar en este lugar. Recuerden que si les interesa también pueden checar la información en la descripción. Y ahora sí, cinéfilos, si ustedes crecieron viendo televisión mexicana en la década de los 2000, entonces sin duda conocen el gran talento de Silvia Navarro. Pues ha sido la protagonista de novelas icónicas como Perla, Cuando seas mía, El mañana es para siempre o Cuando me enamoro. Pero eso no es todo, porque Silvia es una actriz multifacética y muy prolífica, ya que su talento la ha llevado a estelarizar películas como Labios Rojos, Amor letra por letra y La dictadura perfecta. Además de que también tiene una extensa carrera en teatro, donde ha participado en grandes obras como Todos eran mis hijos, El misántropo o Donde los mundos colapsan. Silvia incluso ha incursionado en el doblaje en proyectos como Buscando a Dory y el live action de La Bella y la Bestia. Y ahora parece que está lista para que su carrera entre en una nueva etapa, pues está por estrenar Familia Nacional, una intensa sátira política dirigida por Marcelo Tobar, que dará mucho de qué hablar. Así que Cinefilos, hablemos de cine con Silvia Navarro. ¡Hola! Bienvenida, Silvia. ¡Qué gusto tenerte por acá! Muchas gracias, mi primer podcast en la vida. Eso me emociona mucho, fíjate, porque me imagino que llegan sin saber mucho qué esperar. Escucho, soy... Yo me la paso escuchando podcast, pero nunca había estado en uno, así que... ¿Qué tipo de podcast te gusta escuchar? Ay, pues escucho un poquito de todo, pero, pues bueno, paso por la mayor parte de mi vida en el auto, entonces prefiero escucharlos. Y también me gustan los audiolibros. Ajá. ¿Cuenta leer un audiolibro... Perdón, ¿cuenta escuchar un audiolibro igual que leer un audiolibro? Hay algunos libros que creo que vale la pena leerlos. Ok, ok. Ajá. Pero si alguien te dice, este año leí 20... Yo queriendo exponer a la gente en estrés. Si te dicen, leí este año 20 libros, y resulta que no los leyeron, los escucharon. ¿Para ti cuenta igual o no? Sí. Ah, mira. Sí, 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 sí. Qué buena gente que eres. Pues es que... O sea, el infinito era un junco, claramente lo escuché y dije, este es un libro para leerlo. Ajá. Pero... Pero pues yo viajo con las historias, entonces si los escucho, me voy igual, ¿sabes? Ok. Y los disfruto y aprovecho mi tiempo. O sea, voy ampliando mi... Pues mi biblioteca. O sea, aunque sea en... Pero sobre todo ustedes, que están en esto, pues lo saben. O sea, ya se vuelven un poquito parte de nuestra vida, podcast, libros, ¿no? Sí, claro. O sea, así es. Son narrativas al final, son historias. Digo, la diferencia quizá, de pronto el tipo lectura, ¿no? Puede ser ficción, aventura, romance, autobiografía, pero el podcast, de todas maneras, como que incluye como esta información que, digo, si tú nos cuentas tus cosas que te inspiran y demás, pues a la gente también le pueden resonar, ¿no? A nivel personal. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, es variado. Igual que, pues en la mañana me he hecho mi noticiero, el noti. Este, me gusta también... O sea, me gusta ampliar la posibilidad de conocer, aprender, en los tiempos en los que estoy moviéndome de un lado para otro. Bueno, la vida es ahora, es así, ¿no? Siempre ha sido así como muy hambrienta de construir nuevas historias de conocer, porque al final los libros, los podcasts son una ventana para conocer el mundo, ¿no? Sí. ¿No es diferente? ¿Siempre te ha interesado como tener esas ventanas o fue algo que recientemente quisiste aprovechar de otra forma? Siempre he sido curiosa, pero creo que la posibilidad de los podcasts ahora, como la pinche complejidad que de repente me saca unos temas que yo no me los imaginaba, ¿sabes? O sea, me amplía el panorama de qué quiero buscar, este, te dan posibilidades, este... Bueno, tengo, te digo, una variedad, pero me gusta, me gusta escuchar, me gusta aprender, me gusta saber, y ahora, bueno, esta es una gran ventana para poder hacerlo. Y digo, como dije en la introducción, Silvia, has pasado por un montón de cosas, ¿no? Telenovelas... Sí, yo te soy muy sincera. Yo te conocí en una entrevista hace, en Buscando a Dori. ¡Uy! Eso fue dos mil diez... ¿Quince? Diecisiete. Hice una entrevista que fue con el Four Seasons, fue el personaje de la ballena. Sí, Destiny. Sí, Destiny. Me emocionó muchísimo porque puse cosas que mi hijo puede escuchar, que el otro día lo vimos y no me creía que era yo. Me decía, a ver, háblame, dímelo otra vez. ¡Qué chistoso! ¿Y ese era tu primer doblaje o era tu primer doblaje en una película tan grande? Era mi primer doblaje en película grande, porque el primero lo hice en Lima, en una película que se llamó Dragones Destino de Fuego. En Lima. Ajá. ¡Qué curioso! Sí. O sea, ¿pero fuiste a Lima a hacer eso o ya estabas grabando allá? No, fui a Lima. ¡Ay, qué peculiar! Sí, muy particular. Pues fue el primero, me encantó. Y es una experiencia súper diferente, ¿no? O sea, porque, digo, tienes toda la madera ya de estar en telenovelas, de la actuación, de lo que... Incluso los ritmos de televisión requieren que con el doblaje es parecido, ¿no? Porque no es como que tienes tiempo para sentarte, doblar el personaje. Es como lo haces ahorita. Y creo que la televisión también tiene ese ritmo que es como... Hoy sacamos 30 escenas. Igual no 30, pero muchas. Sí. En televisión sí se hacía así. Bueno, igual sí se hacía así. Pero ¿sientes que esa necesidad como de responder tan rápido te ayudó en tu primera experiencia en doblaje o de todas maneras fue como complicado? Es totalmente distinto. Ok, ok. Es totalmente distinto porque no te muestran la película completa. O sea, te pasan escenas y qué es lo que tienes que doblar, pero vienes de dónde a dónde vas. O sea, es diferente. Otra cosa. Te tienes que agarrar el director totalmente para más o menos ver en qué tono va esto. Y, bueno, es diferente hacer el doblaje con la voz. En mi caso era, en Dragones, era tú le vas a dar la voz y entonces nosotros vamos a hacerlo con tus labios. La imagen. Ah, te contrataron desde cero para esa película. Y después, por ejemplo, en Buscando a Dory, pues ya venía un doblaje atrás. Entonces escuchaba la voz de Estados Unidos. ¿Quién era la vocera Ellen DeGeneres? O ni al caso. No me acuerdo. Sí, era Ellen, ¿verdad? No sé por qué me acordé. Ah, no. Dory es Ellen. Destiny. Ajá. Es verdad. Ok, ok. ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién fue? ¿Quién fuimos? Ahorita vamos a investigar quién era. Igual, si es una actriz conocida, podrías doblar otra vez, volverte a la voz oficial. Ay, a mí me encantaría. Yo me la pasé muy bien. Me encantó. Obviamente. Obviamente. Y es linda buscando a Dory, además. Creo que le fue bien. Sí. Todo el mundo quisiéramos ser amiga de Dory. Y yo soy la amiga real. Si me entiendes. Yo soy su verdadera amiga. Yo le enseñé a hablar cetáceo. ¿Quién es, Beca? Caitlin Olson. Saludos a la señora Caitlin. Hola, ¿cómo está? Le presentamos a su voz oficial en Latinoamérica. Exactamente. Exactamente. Y luego hiciste otro doblaje. Entonces tienes tres doblajes. En la Bella y la Bestia. En la Bella y la Bestia, ¿qué personaje eras? La narradora. Ah. La hechicera. Ah, súper bien. Sí. Que ahí no te ves, pero eres la voz presente en toda la historia. Pues en realidad es la que le da la flor a la Bestia. Claro, la vejecilla. El vejecilla. Y lo convierte en la Bestia. ¿Qué tan fan eras de Disney? Yo sigo siendo fan. Ajá. Eres su pregeneración Disney. Pero totalmente. Es que siento que nosotros, yo tengo, ay, 33, pero acabo cumplir 34. Tengo 34. Y no son tan Disney. Sí. Lo que quiero decir es que yo siento que la generación más joven, los de 20, son Marvel. O sea, ellos son una generación como que crecieron de chiquitos viendo Iron Man y Capitán América. Y Disney les gusta, pero no como a nosotros. O sea, que nosotros vivimos y tuvimos que confrontar nuestras fantasías Disney a cierta edad. Decir, ah, la vida no era como yo pensaba que Disney la presentaba. ¿Sabes? Es como que Disney nos impregnó de una manera muy peculiar en nuestra vida como generación. No solo Disney, las telenovelas en México. En México y en el mundo. Bueno, pero esos tienen más, más, más generaciones, ¿no? Todavía. Pero bueno, que somos... Si eres Disney. Pero por supuesto, y que nos hemos impregnado de un montón de cosas a partir de la televisión y el cine. Y la infancia de esto, por supuesto. Entonces tú ya formaste parte de la cultura de telenovela y de Disney. O sea, que la gente te puede culpar por muchas cosas. Lo he notado, ¿eh? Lo he notado. Digo, ay, mira, está haciéndome el drama. Es culpa de Silvia Navarro. Si usted tiene drama en su vida o fantasías estilo Disney, puede usted decir. Exactamente. Es culpa de Silvia Navarro. Silvia Navarro tuvo que ver. Y seguimos, ¿eh? Y seguimos. Pues ahora a ver qué impregnamos. Con familia nacional. Qué horror. Sí, más adelante vamos a tocar también esta película que... Tengo muchas ganas de saber de ella también. ¿Sientes, Silvia, que... O sea, dentro de la cultura mexicana también, tú siendo parte de la industria mucho tiempo de las novelas, también tienes esa narrativa como telenovela que tenemos dramática los mexicanos? Sí, claro. Si eres muy dramática. Lo que pasa es que ahora lo he ido identificando con el tiempo y me doy cuenta que... La vida es mucho más sencilla que hacer melodrama. Pero pues yo me recuerdo a mis 17 haciendo los dramas, haciendo las cosas súper grandes. Incluso pensaba el otro día de algunos pleitos que tuve en mi casa de adolescente con mis papás y decía, es que esto fue por culpa de las telenovelas. 100%. No tuvo que haber sido tan drástico y tan dramático todo el asunto. Simplemente las cosas se arreglaban así. Pero bueno, estamos cambiando. Estamos cambiando. Ya hay Marvel. Ya hay Marvel. Ya puedes salir volando en la situación. No, pero es verdad. Yo tengo una amiga que era muy fan también de lo que hemos sido las telenovelas. Y es que yo siento que muchos dramas que tengo en mi vida, ella decía, no, como que los tengo aprendidos de las telenovelas. O sea, de cómo reaccionar, de las familias, los pleitos, las amistades, las relaciones en pareja. O sea, como que decía, ¿cómo debería actuar ante esa situación? Entonces dirás, ¿qué haría la usurpadora? Es como que eso hacías, ¿no? Es que lo hacíamos. Lo que pasa es que poco a poco entendemos y vamos tomando conciencia de que somos seres totalmente pensantes, que evolucionamos, que nos interesa. Bueno, que todo el mundo queremos estar más felices y más conscientes en la vida. Entonces, claro, yo creo que cuando uno va avanzando, va sueltando un poquito las telenovelas. O tal vez no. O no. O tal vez no. Y nada más te haces el cuento de que ahorita ya soy este personaje. Sí, ya asumido, ¿no? ¿Qué novelas veías tú de niña más o menos? ¿Te acuerdas de los...? Bueno, sí son muchas. Mucha Desafío, Cadenas de Amargura, Quinceañera, Muchachitas, Amigas y Rivales. Amigas y Rivales. Esa ya no me dejan a verla porque era muy rebelde eso. Pues claro, me encantaba. Yo me acuerdo que estaba yo grabando y la veía. O sea, llegaba en algún momento en lo que yo me iba a cambiar de un foro a otro y veía la telenovela. Y yo, Amigas y Rivales, perfecto. Y no los, bueno, no sé si eran las casas contrarias en donde estabas de Azteca. Claro, sí. Era diferente. No es como que te las topabas en la esquina, pues, de la... No, 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 nunca me las llegué a topar, creo. A las amigas y rivales. Hasta ya más grandes. Es lo que te iba a preguntar, ¿ni de grande? De grande ya. Pero creo que hubo un tiempo de mi vida desde los 19 en adelante que más bien yo me lo vivía en los foros. Suena interesante eso. Sí, el otro día platicaba con un director con el que hice Se Busca a Papá. Con Javi y me decía, bueno, Silvia, pero entonces, ¿qué hiciste todo el tiempo? ¿Cómo no viste esta serie? ¿Cómo no? Le dije, ah, pues, es que estaba haciendo telenovelas. Estaba trabajando, dice Silvia, no sé tú. Exacto, exacto, exacto. Yo estaba en un foro metida, pero pasándomela muy bien. O sea, yo creo que las telenovelas, bueno, para mí han sido mi mejor época. O sea, me ha divertido. Me permitieron hacer un montón de cosas y finalmente también, gracias a ellas, estoy aquí, ¿no? Y es bien curioso cómo en diferentes países la gente ve telenovelas, pero países que uno ni se imagina. O sea, yo me acuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de salir de viaje, fue como, ah, sí, la novela tal. Y yo, ¿cómo? O sea, tú como una persona así de Serbia. Sí, 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 sí. Y yo, ¿cómo conoces? Ahora como que ya se popularizó, pero ¿puedes recordar alguna novela que hiciste que te impresionó el demográfico de dónde sería esa novela? Cuando seas mía. Ok. En TV Azteca. ¿Dónde viene? De la novela que hicimos cinco finales porque la telenovela seguía duró como un año, tres meses o un poquito más. Y en España, por ejemplo, tienen un tiempo para terminar. Entonces tuvimos que hacer un final para España, otro final para no sé qué, o sea, porque nosotros seguíamos grabando, ¿no? Ah, ok. ¿Pero son finales completamente diferentes? No ¿O pasa lo mismo? No, pasa un poco lo mismo Pero pues hay travesías que tuvimos que rellenar Para cuando estuvimos aquí en México Pero al final sí me casaba Al final sí me casaba Al final sí era cuento Disney también Por ejemplo, la última telenovela que hice Que se llamó Caer en tentación Tuvo también cinco finales Pero esto era porque era un thriller Y entonces yo desde el principio les decía Yo fui la asesina No, porque sales del género No puedes ser la asesina, la protagonista Y yo, bueno, pues yo siento que o estoy loca O la maté Y entonces mi jefa, Giselle González Hizo cinco posibilidades Porque no quería que la gente Ni siquiera los de adentro se enteraran Quién había sido la asesina Entonces, bueno, está bien padre La verdad es que yo me lo he pasado muy bien En todas mis novelas O sea, lo más común es que la novela se esté filmando Y tú estés actuando muchas veces sin saber Cómo va a terminar la situación O sea, se está escribiendo en ese momento Por así decirlo Sí, es un remake Bueno, esta era un remake Esta se hizo en Argentina antes Se llamaba Ada Amar después de Amar, creo, o algo así Y el final era totalmente distinto No, va cambiando Es que las historias en general Tienen vida O sea, somos actores con Me pongo afónica Pues entonces hay que justificar o no O para ti como actriz Cómo vas a entrarle a esto O sea, todo está vivo Entonces depende de uno hacerlo así Y a mí me han dado la posibilidad Los productores de integrar un poco también Mi realidad con lo que está pasando Entonces todo está vivo Estamos actuando en lo que sea Teatro, cine, televisión, podcast Qué linda Es lo que te iba a preguntar Ya con todo el recorrido que tienes La madera en este tipo de espacios ¿Qué tanto te permiten a ti? Ahorita lo mencionaste, ¿no? Lo de si el personaje terminaba Haciendo la asesina Que me hubiera encantado No sé si termino así Pero bueno Tendré que verlo ¡Velo! Tendré que verlo Pero ¿qué tanto te dejan a ti aportar Ya un poquito más como Del lado creativo? Decir, oigan Yo pienso que sería mejor Para el personaje O para la historia ¿Qué tanto te involucras ya? ¿Y qué tanto sientes que eso también te suma? Yo soy muy metiche O sea, cada vez me he vuelto más O sea, cada vez que me ofrecen un proyecto Justo hoy terminan de grabar Juegos Interrumpidos Que es una teleserie O sea, es para plataforma Pero es una telenovela Con un tema complicado Pero pues es un melodrama Es cuando empezamos Le dices que yo siento que va por acá Y al final O sea, yo asumo que me están contratando a mí Con lo que yo aporto siempre Y bueno, es un productor Carlos Moreno Con el que he trabajado en Tres Historias Entonces ya sabe cómo trabajo Claro Pero tengo la fortuna generalmente De que mis directores Y mis productores Me permitan expresarme A veces no les gustan las ideas Pero algunas pegan, ¿sabes? ¿Y dónde sientes tú que llega la inspiración Para ti como creadora Como creativa Como actriz? O sea, ¿hay lugares específicos En donde te sientes más inspirada Momentos de la vida? ¿O buscas inspiración en cosas en específico? Hay proyectos que ya O sea, desde el principio Si los aceptas O sea, yo cuando estoy leyendo Empiezo a actuar Los empiezo a leer Y si me conecto Ya me los empiezo a imaginar Y creo que les puedo meter cosas Ahí es cuando yo digo Este me gusta Y creo que podría aportar algo Hay otros Y tuve la oportunidad de leer Hace no mucho una película Que dije Esta está No sabes lo que es la belleza de la película Y dije ¿Cómo voy a hacer? Y al final no me quedé Las cosas van cambiando todo el tiempo ¿Hiciste un casting? No, me la mandaron Me la ofrecieron La leí Este, me dijeron Bueno En los proyectos No sé si a ti te pase Pero a mí en la vida De repente tengo cinco proyectos Y digo No, ahora sí voy a trabajar este año Y luego ya no hay nada O sea Se están moviendo Y los se juntan Y es lo que es Entonces yo aprovecho Lo que hay Y claro Me enamoro de ciertas cosas Y también acepto ciertos proyectos Por otra razón O sea Siempre hay vida En mi historia Pero considero que Al final O sea Yo estoy súper abierta A mi creador A que me ayude A ser intérprete De lo que quiera Que diga también Porque me parece Que el trabajo De la actuación Pues es un servicio Que hacemos En el nivel En el que estemos O en el lugar Televisión Cine, teatro Lo que sea Para poder transmitir Algún sentimiento Y poder reflejar Ciertas realidades Entonces También creo que No tengo mucho que ver O sea Sí Me aporto Mi instrumento De trabajo Que soy yo Pero hay algo más Que nos conecta Entonces me pongo Al servicio Y digo A ver ¿Cómo resolvemos esto? ¿Y qué quieres que diga? Y las cosas Me han sorprendido mucho La vida me va sorprendiendo siempre La suerte de Loli Que me fui a hacer a Miami Justo en la pandemia Yo decía Me habían ofrecido Algunas cosas Aca en México Y decía Es que yo siento Que es el momento De reírnos Yo quiero hacer reír A la gente Yo quiero levantar La otra parte De esto que está pasando Se me presenta esto Y cuando yo llego Con mis ideas Y de repente Me pasan los capítulos 15 días antes de empezar Y dije No tiene nada que ver ¿Cómo lo voy a hacer? Tú ya tenías otra historia En tu cabeza Pues un poco Lo que había hecho En un piloto ¿Me entiendes? Entonces yo ya tenía Una referencia Pero acá decía Dios ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero creo que la intención Al final Siempre va a ser La que te quie Y Pues bueno Salieron cosas increíbles Y yo decía Bueno, llego al foro Y claro Yo tengo mi personaje estudiado Mis escenas aprendidas Mis propuestas Y cuando llego ahí Pasa otra cosa Porque claro La vida otra vez También sucede ¿Me entiendes? No estoy sola Tengo referencias Tengo actor O sea Yo creo que soy muy afortunada De poder trabajar En lo que trabajo De hacer lo que hago Y de poder Pues eso Ser instrumento Disfrutar Y disfrutar Todos los proyectos En los que estoy Y se nota que amas Amas lo que haces Me encanta O sea Te veo y te escucho Y siento que no ha habido Un momento en el que pienses En Ah, siempre También A ver Soy azotada Soy azotada Yo lo que más amo la vida Me lo pregunta mi hijo ¿Qué más amas además de mí? Le dije Pues actuar Porque son Burbujas En las que yo me meto Safe ¿Sabes? O sea Ahí estoy a salvo Aunque pasen las cosas Más espantosas del mundo Es una burbuja De realidad Y digo Ay, qué padre Estar en esta burbujita Además me pagan ¿Sabes? O sea Hay un poco de todo Pero Pero también hay momentos Donde salgo de las escenas Pero yo no sé si le pasa A todos los actores Creo que sí A la mayoría Con el látigo Sales diciendo No, o sea Es que yo Ya no doy una Ya se me perdió Este La creatividad Seguramente No estoy conectada Necesito Entrenamiento Actoral No estoy haciendo las cosas O cuando estás En nuestros entrenamientos Actorales En cursos En talleres De repente Veo todos los jóvenes Que ahora vienen Todas las nuevas generaciones Me encanta que me apuntaste A mí Yo no soy tan joven Pero gracias Más joven que yo Sí Pero bueno Todos igual Tienen una forma diferente De hacer las cosas Claro Estamos en un podcast Y otras referencias también Y otras maneras La actuación Se va moviendo Exactamente O sea Te mantienes muy actualizada En ese tipo de como talleres Cursos Te gusta reinventarte Pues me encanta Lo que pasa es que También he estado Trabajando últimamente Con muchos jóvenes Jóvenes Jovencitos Chiquitos Grandes Y en proyectos Totalmente diferentes Entonces Hay unos que me han costado Más trabajo que otros Porque claramente La propuesta actoral Es diferente Y digo Dios Esto Ya Me voy a vender terrenos A no sé dónde Pero pues eso pasa Yo no sé Si toda la gente Se está cuestionando Todo el tiempo Si vamos por el buen camino Si estamos haciendo algo Pero me mantiene viva Y yo ahorita me siento Cada vez más contenta No sé No sé ¿Será la edad? No sé ¿Cómo se siente cada vez mejor? Tú dime ¿Cómo te sientes tú ahorita? Yo no me siento muy bien Ah bueno Es la edad Yo siento que viví más años Los que esperaba vivir ¿Sabes como que tenía Mucha idea de los 33 años? O sea como Y ahora ya cumplí 34 Y es como ¿Ahora qué hago con esto? Ya sé Pero no se pone mejor Se pone mejor Se pone mejor Voy a confiar en ti Es que no Créemelo Siempre se pone mejor Si aguantas Siempre se pone mejor Demblando No sí Oye Silvia Ahorita me dijiste Algo bien interesante Que tiene que ver Con estos jóvenes Y los actores ¿Hay algo en particular Que te haya llamado Mucho la atención De la forma de De desenvolverse De la forma de comunicarse De la forma de interpretar De gente más joven O sea ya sea 15 años 20 años Que te digas Ay Qué interesante Esto no pasaba Cuando yo estaba En esa edad Haciendo estas cosas David Yocarro Que es mi compañero Con el que estaba haciendo Juegos Interrumpidos Ajá Este Lo platicábamos Porque le decía No entiendo Cómo los jóvenes ahora Tienen esta libertad actoral Tan franca Y me dijo Pues por los teléfonos Porque al momento De que ya Los chavos Tienen un teléfono Ya saben actuar Frente a una pantalla Nosotros teníamos Toda una historia atrás De entonces Cómo voy a llegar Hasta el otro actor A través Al público A través de una pantalla Y los jóvenes Lo hacen ya De una manera natural Qué interesante Tienen un teléfono Hace sus tiktoks Hace sus reels Hace eso Ya están actuando Entonces claro Este De repente Estos lipsync Que hacen de O sea Alguien que se hace Una película Y empiezan así Pues están actuando Pero lo están proponiendo Pero están siendo honestos Pero te están transmitiendo Y digo Dios O sea Todo va avanzando Y evolucionando Y yo pienso que pues Es la tecnología Es como traer un O sea Si tú practicabas Frente a un espejo Esto es como traer un espejo 24-7 Porque te estás viendo Ya no tienen un tema ¿Me entiendes? Ellos ya saben moverse Yo sigo llegando a un casting Me pongo nerviosa Claro No me quedo Y entonces me la paso fatal Entonces Y ellos ya hicieron su casting Desde su casa Desde antes Entonces creo que los Jóvenes Nuevos actores Están en un momento Sensacional Porque son muy transparentes Porque no tienen Este filtro Que nosotros teníamos De cosas Porque ya aprendieron A comunicarse A través de una pantalla Desde siempre Pero eso también Aumenta la competencia Porque entonces ya son muchos Porque ahora mi sobrina De tres años También ya conoce el celular Y sabe moverle Gracias Dios Por mi edad Gracias Es que tiene su ventaja Te digo que yo soy una afortunada O sea Yo no puedo decir más que gracias Porque yo he pasado O sea La colita de las telenovelas O sea Todo Todo está muy bien Todo está muy bien Gracias Que así sigamos un ratote Gracias Todo está muy bien Oye Silvia Y digo Ya pasaste por también teatro Telenovelas Doblaje Y ahora estás como Entrando muy fuerte Con las películas Con los largometrajes O sea Nada más este mes Hay como En la cartelera Es como ¿Qué? Willy Wonka Y luego Papá o mamá O sea Silvia Navarro Silvia Navarro Silvia Navarro Que padre va Ay De full En cartelera No me lo imaginé Porque además Nunca sabes Cuando van a salir Conmigo Nunca se sabe Qué va a pasar Claro Y papá o mamá Se hizo En el 2021 Este No podíamos acabar Porque se enfermaba Uno de COVID Y luego cayó el otro Entonces A cada rato Para van a la producción Ni siquiera va a poder terminar Nunca jamás Ahora Fue una película En la que entré Porque creo que la actriz Se les cayó Y entonces O sea El universo me pone En lugares que digo Muchas gracias Conocí a Ernesto Contreras Que para mí Pues obviamente Bueno para mí Para el mundo Es un gran director Es un gran director Es una persona Que sabe muy bien Qué es lo que quiere Este que me llevó De la manita Que Ay este director No Además me ponía nerviosa Porque pues claro Tiene Toda una historia En el cine En el teatro En la vida O sea Es alguien Que respeto Y admiro Pero bueno A partir de papá o mamá Me invitó a participar En una serie Que se llama Tengo que morir Todas las noches En una cosa Súper Dura Un reflejo De México En los ochenta De todo el movimiento Gay Con el asunto El VIH O sea Pero eso se está haciendo Apenas Eso ya se hizo Pero todavía no sale Todavía no sale Y es otra cosa Totalmente distinta Entonces creo que Es más A partir de papá O mamá Todos los proyectos Que han venido Han sido Totalmente distintos Retadores Donde me veo Me siento Estoy No soy Pues la de las telenovelas ¿Me entiendes? Claro Y eso me hace Ampliar como Mi visión De la percepción Que tengo De los directores De los actores De las nuevas cosas De la tecnología De donde estoy Y como estoy Digo Mencionas eso De actriz de telenovela ¿No? Pero Puede ser que el público Te etiquete Pero tú sientes que también Tú te etiquetabas a ti misma Yo no Pero es que yo no tengo un problema Al contrario O sea Yo agradezco Profundamente ser actriz De telenovela O sea Yo quiero regresar A las telenovelas Nomás que me tienen que gustar Mucho también ¿Me entiendes? Claro Este Porque pues la verdad Es que todos los proyectos En los que he estado Y los que he ido Decidiendo que quiero estar Por pasar tanto tiempo En el foro Pues Tiene que ser algo Que me Ve caer en tentación Esa Esa que te digo Que fue la última Bueno ¿Dónde se puede ver? ¿En Vix? ¿No quieres una tontería? En Vix Ok Que bueno Pero sí Échate el final Adelántale Veo un resumen Te cuento todo Y solo le pones Y es el final No es que Era una novela Que para mí Eso era un poco más serie En televisión Claro Porque era una historia Que se planteaba De atemporal Planteábamos el presente Pero también el pasado Y jugábamos Con diferentes tiempos Y era bien interesante Bueno Pero es que Eso es Giselle González Y lo que pasa Es que yo siento Que el estigma De actriz De telenovela No es que esté mal O sea Yo hasta lo agradezco Porque digo Considero que hay Espacios para todo Hay gente que tiene Esta diversidad De poder estar En todos los lugares Ya vemos algunos Que vamos aprendiendo Con el tiempo Con la vida Porque claramente Yo al no tener El callo Del cine Pues El manejo De energía En el set Es totalmente diferente A lo que tú decías En un principio 30 escenas En un día Se resuelven Y yo soy muy buena Para resolver Bueno Aviéntate Tres escenas Tres En un día Y mantén La misma energía En todas Y entonces Cuando cambia Y para mí Era muy Confrontativo El darme cuenta De la diferencia Que hay Entre cada uno De los espacios Pero bueno Tengo la fortuna Nuevamente De estar igual Con grandes directores Con grandes actores Y con grandes jóvenes Y nuevos talentos De los que aprendo Y me la sigo pasando bien Y bueno Sigo teniendo trabajo Y hoy estoy aquí Contigo platicándote De proyectos Me gusta que hagas La diferencia Entre la televisión Y el cine A nivel actoral Porque sabemos Que en el producción Pues en el foro Ya tienen de pronto Montado Y el cine Puede ser Un lugar a filmar Y luego otro Y luego otro Pero a nivel actoral Siento que la gente No dimensiona También todo el tiempo Que pasa De una escena a otra Y como dices tú Como mantener Esa emoción Y ahora estás Por estrenar Familia Nacional Me gustaría que nos contaras De tu personaje Y qué momentos sientes O si tuviste estos momentos También como de ¿Cómo le voy a hacer Para mantener esta energía En esta escena Tanto tiempo? Esto fue otra vez Entré Al final Ya estaban todos Es como la niña De la escuela Que llega después ¿No? Que aquí vienes Una compañerita Que viene de A ver Yo creo totalmente En que el universo Dios O sea Lo que tú quieras creer Me pone O sea También se lo pido La verdad Pero me pone Ahí porque pues Entré Así como mantequilla A mí Marcelo Tobar Me gusta mucho Me lo habían Obviamente Los actores Que han trabajado Con él Me habían hablado Mucho de él Y me decían Es que tú tienes Que trabajar con él De hecho En algún momento Este Me puse a pichar historias Y luego me puse A vender historias Porque me la paso Haciendo cosas Y entonces En una de esas Tenía yo un proyecto Dos proyectos de Marcelo O sea Conozco su historia Conozco su trabajo Conozco sus cosas No todo Marcelo Lo conozco Pero no lo conocía Ahorita te cuento Cómo lo conocí Que te vas a ir para atrás Horrible En fin Entonces Este Cuando Me mandan Familia Nacional Yo venía de haber Me he bajado De una película Muy No son No son muy parecidas Pero si hablan Pues son sátiras ¿Sabes? Entonces Ya sé cuál No tenemos que decir Pero me imagino Bueno Me bajé de esa Y entonces dije Me gusta Me gusta Es un proyecto Digo No sé por qué sepa Yo porque me estoy imaginando Porque andas Andamos conectadas Andamos conectadas Bueno Entonces Dije Quiero claro Que es lo que quiero contar Me encanta la idea Y me gusta ¿Con quién? Cuando dicen Una película De bajo presupuesto Dije Pues también me gusta la idea ¿Sabes? Porque entonces Quiero probar otras cosas Porque es otro juego Entonces me habla Marcelo Y me dice Oye encantado Que padre que estás aquí Vete ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Yo así de ok Me dijo algo así Vete más o menos Empapando por ahí Porque pues esta chava Se empastilla Una cosa Últimamente también me pasa Con todos los directores Que me dicen No queremos ver a Silvia Navarro Y yo ok Entonces ¿A quién? Vamos a ver Vamos a Hazme A ver ¿A qué se refieren con eso? Pues Bueno En esta particular Me dijeron No queremos que la gente Te identifique O sea Queremos que Cuando vean O sea ni físicamente Nada Que seas O te transformes Quiero transformarte Eso me pasó Ajá Entonces yo digo O sea charlistas Los monster Bueno Vas a ver varias Vas a ver varias Ahorita Ahorita por eso me vengo arreglada Para que cuando vean Lo que van a ver Digan Ah bueno Está bien Así se transformó Me dijo No te quiero ver O sea Quiero ver un mueble Que se pierda Con las paredes Sin maquillaje Cabello agarrado Este Tú estás en otro Y dije Órale Pero qué padre ¿No? También un director Que te quiera a ti Por tu talento Pero que no quiera Que luzcas esa parte Como Que el físico O que la parte Entre comillas superficial Sea el gancho No, no quiere Y entonces digo Me gusta Vamos con tu acto Con tu dirección Y con tu propuesta A ver qué onda Entonces Claro Los primeras La primera vez Que vi a Marcelo Este No, no, no Les digo Una cosa que se llama Un shock anafiláctico ¿Sabes lo que es esto? No Beca sí Porque es virgo también Yo me estaba Tomando un despacitante Mañana día Mañana día Entonces le dije Ay, vamos Tomamos un mezcal Y entonces Yo pedí el mezcal Era como la última pastilla Que me tenía que haber tomado Y entonces Me tomo el mezcal Con la pastilla No, pues es que Le dije Oye Y como que me empecé a inflamar Le digo Oye Este Marcelo Fíjate que Este Me siento un poquito mal Porque yo me estoy desparasitada Creo que no debería Y me dijo Ah, no pasa nada Y yo claro Pues porque es como el antibiótico Que nomás se corta Y entonces el personaje Yo siento que Y yo de repente empecé A ver Raro Y dije Esto está mal Porque además yo pasé en mi coche por él Venía manejando Ajá Y entonces agarré el menú En el que estaba Del restaurante donde estábamos Porque ya Te da mucho calor Y entonces te había dicho La menopausia de esta pobre No hay manera Entonces yo A todo lo que daba Y le digo Este Me empieza a decir Entonces tú qué piensas Y yo Me da mucha pena Lo que te voy a decir Marcelo Este Pero me Me estoy sintiendo mal Me dijo O sea Eso quiere decir Que Le dije Que me voy a desmayar No manches Y el tipo Se me quedó viendo Me dijo Pero vienes manejando Yo si permite Déjame le hablo A mi asistente Misma que no entró Porque se quedó en la calle Esperando a que yo saliera Pero bueno Entonces este Yo si Vente urgente por favor Pero yo no me quería desmayar Enfrente del director Que acabo de conocer Que me van a contratar No me van a contratar Eso es lo que pensabas además No, claro Entonces este No necesitaré bien Me va a pasar algo No Llega una señorita Ajá De ay no Yo tus telenovelas Y yo Súper inoportuno Te gusta Qué padre Qué padre Qué padre Te pido un refresco Y yo si por favor Cuando se para esta chava Yo no me quería parar Porque sentía que me iba a caer Y entonces Se mueve la chica Y entonces voy atrás de ella Porque si me caigo Me caigo encima de ella O sea no me parto la cara Entré al baño Me quité la ropa Me tiré al piso Me eché agua Así por favor Por favor Por favor no O sea no me voy a morir Porque me sentía que me moría Entonces ya después de un rato Logré salir Reviviendo Me tomé refresco Me tranquilicé Este Logré mandar el mensaje También a mi asistente De si te pasas De favor Porque la próxima vez Que te haya que surgen Te buscan No era broma Entonces así Conocí a Marcelo Tobar Que yo dije Contratada dijo Exacto Me encantó tu escena Muy bien hecho No eras tú Horrible Justo lo que estaba buscando Dejaste de ser Silvia Navarro Pues así fue Gran casting Y empezamos a hacer Esta película que es Como te decía Para mí He hecho películas padrísimas Y vienen otras increíbles Pero En la propuesta Visual El lenguaje El tono La esencia Me encanta que lo pienses Y te da risa Es que me la pasé muy bien Porque pues claro Lo que te dije De vamos a hacer Totalmente un inmueble Terminé a la tía Kipi O sea tatuada Chueca O sea el maquillaje De Kipi casado Que tú no sabes quién es Pero pues era una señora Que se ponía así azul ¿No? Entonces Terminó siendo La locura ¿No entiendes? Nada que ver Porque te digo Al final Todo está vivo Encontrando a este personaje Que terminó Pues bueno Siendo esta familia nacional Un poco Un poco Haciendo Un homenaje A las familias No todas Pero muchas Hasta la mía Este Bueno Tienes un montón De hermanos además En Hermosillo No sé No sé si No sé si Sí Claro Es que yo siento Que muchos Sobre todo en provincia Van a poder identificarse O identificar a alguien La tía Kipi va a traer A todas sus tías Se los juro Ok Familia nacional Familia nacional Es muy misteriosa O sea todavía me cuentan Y sigo Pero de qué se trata Familia nacional Es la historia Ajá De una familia Sí Que vive en Tlaxcala En un pueblo ficticio Ajá Y es lo que pasa O sea El patriarca Que es Que trabaja En el partido político Que siempre ha sido parte Y que ahora Con esta nueva transformación Pierde su poder Ajá Y toda la decadencia Que hay a través de De esto Entonces El patriarca Decide Que en el momento Que lo mandan A freír espárragos Dice voy a hacer mi vida Con mi lana Ya me voy Ya me tienen hasta El copete Entonces Todos ustedes Es que han vivido De mi familia A ver cómo le hacen Porque yo ya no Y entonces Los tres hermanos Que es Kipi Ramsés Y Belén Pues dicen No nos podemos quedar Sin nada Entonces hay que buscar Estrategias Entonces es un poco Una sátira A lo que es la corrupción Dentro de la familia De la familia Y al final Las traiciones más Potentes Creo En la realidad Suceden a través De la familia Entonces familia nacional Es eso No te puedo decir Que es el reflejo De todas las familias De México Pero si Es una historia Que Que yo Le encontré Mucho sentido En mi universo Y que Reconozco A muchos personajes De la vida Ahí Exacerbados Para reírse Es un humor negro Porque al final Claro Es una historia Agridulce O sea Yo me reí Cuando la vi Sin parar Diciendo Que padre Haber estado aquí Que padres Los actores Que padre La dirección Pero duele ¿Sabes? México nos reímos Siempre Pero pues no termina De ser Pues doloroso Algunas situaciones ¿No? Y el haber estado En ese personaje Tan distinto a ti ¿Despertó algo Como actriz En ti también? El haber hecho Un trajo Quizá más 180 grados De lo que tenías Como trayectoria Digo No que ser una ballena No haya sido Algo diferente Pero o sea Me refiero a A físicamente La transformación Y demás Pues es que también Creo que El soltar un poco O sea Es que yo Le decía No puedo creer Lo que está haciendo Conmigo Pero estaba tan O sea Me daba tanto sentido Como se veía A lo que actuaba De hecho me ayudaba A todo lo que Venía pasando Entonces dije Órale Suelto Mi Mis Es que no quiero decir Algo más bien Suelto mis Defensas Para poder crear A partir De lo que me da La historia Pero pues es que Con estos directores Y con esta historia Y con estos actores Pues como no me lo voy a permitir O sea no Yo la quería hacer serie Yo quería que fue Durara para siempre Pero pues es que yo tengo La Oiga no podemos hacer Cinco finales Para la novela Día para la película Se los dije Se los dije Sí por favor Hagamos la serie Y me decían Silvia Ve el final Bueno lo que sea Un spin off De mi personaje Por favor Es que me lo pasé Demasiado bien O sea creo que Familia Nacional Cumple todos los requisitos De lo que yo quería contar Dentro de una comedia De humor negro Donde además Pues van a ver Una Silvia Que ni yo conocía Y nada más está ahí Está súper lindo eso Sí O sea como El reinventarse El conocer otros espacios Y sobre todo Que la gente también Te reconozca O sea te reconozca En el sentido De que vuelva a conocer Otra faceta tuya Y vamos aceptándonos ¿Sabes? Porque pues estamos creciendo Y estoy reconociendo Y pues bueno Eso es Y voy por más Y si me necesitan ¿Cómo soy? ¿No? O sea Con Botox Sin Botox Más menos Y yo me paro Velo, velo, velo Me lo permito Y me río Y me disfruto Y me encanto Por eso te digo Que tal vez es Kipi Pero para mí Sin duda Es el mejor proyecto En el que pude haber Participado O sea Que me hayan dado La oportunidad de participar Por todas las razones Del guión El director Los actores Este La comedia Pero no es una comedia Cualquiera Es algo totalmente diferente Es Una combinación Entre Los hermanos Almada Ajá Video Homes Y Tarantino Mira Porque jóvenes Son los que están haciendo Estas historias ¿Sabes? Otra vez vuelvo a lo mismo O sea Tener la posibilidad De trabajar Con gente Nueva Creativa Que propone Quiero más Quiero más Quiero más Parte 2 Yo quiero hacer la serie Pero que se dejan Aquí los presentes Te están tomando nota Veo No, si yo ya fui A vendérselas a todo mundo Así de por favor Hasta que la vean Me van a entender Yo creo que vale muchísimo La pena Se van a divertir mucho Este Marcelo Továrez Genial Esta historia Se hizo en 4 semanas Cuando yo decía Viniendo de un año Tres meses de trabajar Es decir ¿Cómo? Jamás Eso no se puede Pero si una historia Está bien escrita Es que es Genial por todos lados O sea Esta historia Yo creo que la van a disfrutar En todos los sentidos Y creo que se Palpa desde Se huele O sea Ríanse Pásensela bien Familia nacional Y ahí me cuentan A quién de sus parientes Reconoce Excelente Oye Silvia ¿Qué es lo más extremo Que has hecho por un personaje? Lo más extremo Pues mira Yo alguna vez Estuve metida en un asunto Porque me cambié De una televisora a otra Y entonces hubo todo un pleito Y demás Y entonces yo decía Tengo que salirme de este asunto Aparte cuando era tan común ¿No? Porque ahora es muy común Transitar No pues ahorita Ya no es igual Ya no es igual En ese tiempo Fue así tremendo Y horroroso Y decía Necesito hacer algo Y entonces Me acuerdo que fui A un festival de cine Y vi Una cosa de Rafa Lara Y entonces le dije Oye Rafa Yo quiero trabajar contigo Me dijo Ah yo tengo una película Y bueno ya estoy No 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 Léela Y yo no Ya estoy Es que Pero Léela Le dije Bueno sí Hago casting Lo que sea Pero quiero decirte Que yo ya estoy O sea yo necesitaba salir Eh seguro sí Ya estoy Aquí te firmo Como la sirenita así Con sangre Exacto Con sangre exactamente Y toma mi voz Por eso vengo a Fónica Por Rafa Lara Y entonces Este Pues ya Yo ya estoy Estoy Fui a hacer el prueba Le dije Ya no la voy a hacer Cinco desnudos No manches Ajá Y dile que no Porque Ya le habías dicho que sí Entonces Así de Bueno Voy a hacer Que sea ¿Cómo se cubre una Desnuda? O sea Yo creo que eso fue Lo más extremo Entrar a un proyecto Sin haber leído Es la última vez Que lo hiciste ¿Los desnudos? No no Aceptar un proyecto Sin haber Leído el guión Claramente Claramente Lección aprendida Cuando conocí a los papás Del papá de mi hijo Este Yo me daba mucha pena Porque pues bueno Yo lo sentía como gente Mucha alcurnia No sé qué Y entonces Voy a conocer a los papás Hola ¿Qué tal? Actriz ¿No? Sí vimos tu película Y yo decía Ah bueno Pues entonces ya nos conocemos ¿No? No hay nada que esconder Dices ¿Eso qué hay? ¿Cómo ven muchachos? Vamos por más Y que les hago un nieto O sea ya tiene mucho tiempo la película Podrías Sí De rato Sí 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 Pero sí Bueno Hay que preguntar Me acuerdo que me decía Si tenemos un hijo No la va a ver Y yo Yo creo que ya a estas alturas Lo más presa Es eso Pues sí va Porque también ya es O sea era Bueno no Porque qué Son los dos mil Sí ¿No? Dos mil Siete Es que tardó Además La enlataron mucho tiempo Ajá Este ¿Cómo se llama la película? Se llama Labios Rojos Ah Labios Rojos Claro Ajá Ajá Pero le fue muy bien además Sí 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 Ahí conocí a Jorge Salinas Sí Sí Ahí lo conocí Ah ahora estoy trabajando con Jorge Salinas Y entonces porque es muy divertido Por mí Se te he visto en todas tus etapas O sea cuando estabas así normal Echa mano Ay Echa mano Ojalá me haya dicho eso Este Luego fitness Y luego ahorita Digo órale Qué padre Qué padre Cómo vamos avanzando Y evolucionando Y todo Pero qué padre ¿No? Voltear hacia atrás Y no estar igual Sí Porque siento que hay mucha gente Que no No es que no le guste evolucionar Pero como que se mantienen iguales Y es más lindo ver a la torre O sea que diferente era ¿No? Y saber que de aquí a 10 años Vas a voltear a hoy Ibas hacia la torre Y vas hacia la torre Que en qué momento tan diferente estaba también Es que siempre dicen Nunca nos damos cuenta de la fortuna que tenemos el día de hoy Hasta que pasan 10 años Y entonces ves y dices Ay no Si estaba todo Estaba muy bien No estaba tan peor No O sea creo que ahorita es para estar tú y yo Todas Tus amigos Muy contentos y muy agradecidos de poder estar viendo Escuchando el podcast y de poder compartir y vivir ¿No? ¿Tienes alguna expectativa tú de aquí a 10 años? ¿Algo que te gustaría hacer? Además de la serie de familia nacional Además de la serie Encuéntrala próximamente Por favor O sea Manifestando Exacto Yo ya Es que te digo que lo fui a hacer Sí Lo que pasa es que a Marcelo no le gusta Me dice No, no, no A tan largo no O sea otra película puede ser Pero Pero lo voy a lograr Este Fíjate que yo Últimamente me he dado cuenta Que cuando me pasan cosas en la vida Que no sé resolver Esta diferencia de que tú vas a una terapia Y esto está muy bien Yo los convierto en Algo Entonces me voy con el escritor Le digo Fíjate que tengo este tema Y entonces yo no sé cómo resolver La primera Y se transforman Y entonces resulta que ahora mi Un poco lo que me ha ido pasando en la vida Lo transformo en ficción ¿Te gusta escribir? ¿O tú tienes conceptos? Tengo conceptos Me junto con escritores Hacemos historias Y me lanzo a venderlas Pero entonces ya has vendido varias historias Tres ¿Cuáles son esas historias? Todavía no ha salido ninguna Ah Pero ya tienes tú tres historias Vendidas Hechas Sí ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues que las produzcan Que se publican Ah bueno Yo no sé por qué pensé en un libro No Nosotros ya tenemos la Biblia Los libretos O sea Los uno o dos Tenemos cosas O sea Historias para cine Que no salgan Es diferente Hay más bien Te digo que a mí me gustan las cosas largas Ajá A veces no tanto O sea Sorpresas chiquitas O sea Sí Obviamente luego dices Nada más Vente con calma Ya no tanta sorpresa Fíjate que como actores Ajá O no sé si también tú Andas decretando Y luego se te aparecen las cosas ¿Verdad? Que no sabemos pedir Ah no Pues entonces a todos Que no sabemos pedir Si luego yo de repente digo Cómo me metí en esto No No últimamente Estoy muy bien Ahorita estoy perfecto Y muchas gracias Pero luego digo Cómo llegué a este punto O sea Yo me lo creé Logré hacerlo Pero digo Si está tan grande este asunto Puedo hacer cosas maravillosas Y grandiosas Y geniales Entonces Pues bueno Este Quiero hacer teatro Tengo muchas ganas también De volver al teatro Pero tengo muchas ganas De enamorarme De algún proyecto Que me enloquezca Porque Para mí el teatro es Como Mi escuela personal Ok Entonces yo ahí Me ponen a mí Un proyecto Y un director Y son tanto tiempo Y están clavados Entonces Quiero eso Quiero prepararme Quiero Quiero regresar a la escuela No sé con quién No sé cuándo No sé cómo No sé con cuál Este Quiero No sé Me quiero Me quiero también Soltar un poquito Porque es que Hay gente que está bien padre Que tenga claro Que quieren diez años ¿Me entiendes? Yo pretendo Seguir trabajando Este Seguir teniendo amigos Tratando de ser Una buena mamá Presente conmigo Porque bueno Diez años Espero estar Lo más que se pueda Con León Desarrollándome personalmente Espiritualmente Profesionalmente Pero pues cerquita De este ser humano Que sé que llegó a mi vida Pero que se va a ir ¿Sabes? Entonces Entiendo a los ninis Y es más No, no, no voy a decretar eso Pero lo entiendo O sea, yo lo emarraría A mi casa Y lo vería todos los días A este ser humano Entonces Quiero eso Quiero eso Y quiero, no sé Seguir creando Y aprender ¿Te interesaría dirigir En algún momento? No Solo las historias Crear historias ¿Tienen un común denominador? Me encanta que luego digo No Ajá Y mañana voy a decir Bueno, bienvenida Silvia Con tu primera película Que dirigiste Exactamente Ojalá, ojalá Ojalá Bueno, quién sabe O sea, abramos las posibilidades 100% Y te quería preguntar De las historias Si hay un común denominador Entre ellas ¿Hay un tema que te interesa En particular o no? No Son Nada que ver una con la otra Hay thriller Hay acción Ah, thriller Pero es que thriller La vida es un thriller Un poquito ¿Cómo está eso? Pues es que yo siento Que a veces uno decide O yo Gracias telenovelas Tengo muchas posibilidades En una cosa ¿Sabes? Y digo Ay, sí Hacemos esto Pero si pasará esto Pero depende en el momento De mi vida en el que esté Y también entonces digo Bueno, pues Si ahorita estoy Teniendo tanta imaginación Hacia lo negativo En lugar de estarlo decretando En realidad Y canalizando Sí Vamos entonces a escribirlo Y pues ahí que se suelte O sea, yo ya Entendí Que sí se puede crear Muchas realidades Pero las dejo en un librito Y entonces otra vez Burbujitas de historias De vida De protección Te voy a copiar Hazlo Porque tengo un diario Pero es lo mismo Una y otra vez Entonces mejor otras historias Es la misma historia Todos los días Y al rato Gaby y yo Les presentamos Nuestra siguiente serie Telenovela ¿Qué tal? En nuestra nueva Empresa televisora Me encanta Oye, Silvia Para ir cerrando un poquito ¿Qué tanto cine Vas a ver al cine? O sea, ¿qué tanto te gusta Ver cine en general? Amo, amo ver al cine ¿Y qué tipo de películas Te gusta ver? Todas 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 Veo de todo Me gusta de todo Quiero ir a ver Napoleón Que no la he visto Luego se me van muchas Luego tengo amigos Que están en el mundo del cine Y obviamente me dicen No, es que tú Yo soy Mirapuato Para el mundo ¿Me entienden? O sea, yo soy Pues normal Y me gusta Ver cosas Que para mí Yo digo Es que este actor Es que para mí Es lo máximo Y entonces ellos me dicen Es que no has visto nada Entonces clávate Entonces ahora ya tengo movie ¿No? ¡Guau! Para que me cultiven Entonces pues también Me abro a las cosas Que digo, órale Sí, la neta Es que sí está bien padre Pero igual me encanta Ryan Gosling Me voy a ver Lo que sea de él ¿Viste Barbie? No No has visto Barbie No, mi hijo sí la vio Y me dijo que sí Debería verla Este Fui a ver hace poco Radical La última que vi Fue Wish Obviamente Disney Ahí estoy yo Este ¿Te gustó Wish? Sí A mí casi no me gustó Fíjate Me duerme un poco Pero también pues yo me duermo generalmente Ya últimamente Porque ya estoy cansada O sea, estoy terminando el proyecto Que estaba Yo me levanto a las 5 de la mañana Este o no estoy trabajando Bueno, la verdad es que hoy fue a las 6 Y entonces Sí la veo La disfruto Como me O sea, para mí el cine Sí son las palometas No, las palometas Es lo más fresa Que he pedido ¿Me entiendes? O sea, yo así Ay, sí ¿Ah, sí? ¿Eres chica? ¿Y sí? Yo sí O sea, me he estado Después de que vi tu piel Ya no voy a comer azúcar Pero Pero sí Sí, la verdad es que sí lo hago Este Es que hay dos tipos de personas en el mundo Las que toman nice en el cine Y las que nunca han tomado nice Es que yo creo que hago todo lo que no se debe hacer Ok Pero voy a cambiar Ay, sí, Nacho O sea, hay días No, pero no es juicio Me parece genial No, no, no En qué día ando, ¿no? O sea, también Si me ando cuidando mucho Pues obviamente no Pero pues Si voy al cine para mí El cine y el teatro Es mi vacación Claro O sea, yo voy a vivir la experiencia Y yo me la paso muy bien En esas experiencias Este Entonces me como Mi crepa con quesos Todos los quesos También está bien Entonces pido O sea, no te quiero decir la última vez Todo lo que pedí En Wish Entonces siento que entre el cansancio Te dio el mal del puerco, la verdad Sí Y luego yo desperté Y mi hijo estaba feliz así Dije, hijo, está patrísimo Y yo, sí, los deseos Nada más porque se llamaba así la película Sabias que tenía Wish A mí casi no me gustó la verdad Bueno ¿Del año? Ajá ¿De las que vi? Porque todavía no sale Todavía no sale Poor Things De Yorgos Lantimos Con el más Tony William Dafoe Ok O sea, ya la vi en un festival de cine Y esa es la mejor Sí Para mí, sí Y una que es como de terror Bueno, si es de terror No soy tan fanática del terror Pero esta me sorprendió Que se llama Talk to Me, háblame De una mano Es terror Esas dos Esas dos han sido mis favoritas hasta ahora Con las recién mis favoritas hasta ahora Pero bueno, iré a ver, iré a ver Talk to Me, ¿ya está? Uh No, pero no Yo no voy a estar Ah, estar en plataforma de streaming Pues no te digo que me creo mis realidades Imagínate si yo estoy viendo esto Luego me vuelvo Y la que está muy, muy, muy buena Es la película de Michelle Franco Que se llama Memory Sale Jessica Chastain Y ¿Esa sí está? No, todavía no sale tampoco Es que las viene el festival de Morelia ¿Me van a llevar? ¿Me van a llevar el cine algún día? Y Peter Sassgard Sí Y Wonka Esa la tienes que ver Ah, no Wonka otra vez Yo llevo Lo que pasa es que tú eres una generación muy joven No, no Yo también No, yo soy fan del 71 Ajá Con Jim Wilder A mí, a mí no me gusta la de Tim Burton Y digo, hago énfasis porque la gente se pone medio punk A mí no me gusta esa versión de Tim Burton Y amo a Tim Burton Pero esa no me gusta Es que a mí la del 71 me daba miedo O sea, mi experiencia ahí no me gustó O sea Esta te va a gustar mucho ¿Viste Paddington? Sí ¿Veloso? El oso, sí Es el mismo creador de Paddington Que es como muy ácido Ok Como muy británico Estimo Tichala, meto ahora a Wonka Pero es un Wonka joven Está muy buena De las mejores del año Así Maravillosa Mejor que Wish Y come mucho chocolate Dentro de tu menú amplio Que incluya chocolate Porque sí se antoja mucho Mi menú amplio tiene chocolate Yo siempre como chocolate Y eso es un Es mi pecado Excelente Sí Silvia, se nos acabó el tiempo Por Y para no robarte más tiempo En tu primer podcast Espero te hayas divertido Me divertí muchísimo Espero que toda la gente no Diga, pobre señora Siéntese tía Tía Kipi Vaya y siéntese Más bien vayan a ver la película Y digan si se sienta la tía Kipi O nos sentamos todos a reírnos Me encanta Hoy puedes invitar a la gente A ver Familia Nacional En cines Fíjate, es como de chiste Pero es real O sea, en el Día de los Inocentes 28 de diciembre Llévense a su familia Para que pasen un bonito momento familiar Y digan Ah, mira, ahí está Mi pariente Familia Nacional 28 de diciembre El mejor sabor de boca Es reírnos de la realidad Y en la realidad De esta familia 28 de diciembre Todos los cines Se la van a pasar muy bien Y bueno Espero que Todas las críticas De la tía Kipi Lleguen a este podcast Y muchísimas gracias Por escuchar Todas las locuras Que me aventan el día de hoy Y Silvia ¿Cómo te pueden seguir En tus redes sociales también? Este, te digo Me salió la Millennial Otra vez Yo tengo Instagram Que es Silvia Navarro Y ya Y ya Bueno, yo tengo tu editor también Que se llama Silv Navarro Exacto ¿Ves cómo ando? Pero Fresca Vayan a seguir a Silvia Vayan a ver la película Femina Nacional Escríbanle también En sus redes sociales ¿Qué les pareció? Ay sí Escríbanle Escríbanle Pues de verdad Se lo van a pasar muy bien O sea Si no me quieren escribir No importa Si quieren compartirle a Gaby Estaría bien padre Y luego regreso yo A que vea Ojalá A lerte los comentarios Aquí Juan Guión bajo 15 dice Órale ¿Por qué? Así Órale Eso vamos a hacer ¿Les parece? Entonces 28 de diciembre Vayan a verla Les escriben a Gaby Y regresamos Y yo creyendo Que esto va a suceder O quién sabe O que sí Ahí estaré Trato Estaré una nueva propuesta dinámica Gracias Gracias por escuchar este podcast No olviden que Si están escuchándolo En alguna plataforma de podcast Pueden verlo también En el canal de YouTube Y viceversa Y muchas gracias a mi equipo A Luis En la cámara Y en el audio A Beca aquí presente Hablando Cinecon A también el equipo Que nos acompaña A este lado Lorena Y los chicos Lorena Oscar Silvia Lorena Oscar De Ana Ah eras tú Ahorita platicamos Qué linda nena Nos escuchamos en el siguiente podcast De Hablando de Cinecon Escucha este podcast En todas las plataformas de podcast Aquí te dejo Con un par de pláticas más Para disfrutar Y no olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para formar parte De esta comunidad Cinefila Y activar la campanita Y activar la campanita